Todo empieza con Jazz Ok, este juego es fácil... ¡Mierda! Tengo que intentarlo. Vamos, concéntrate. ¡Joder! ¡Coño! Ok, creo que ya lo tengo. ¡Mierda! ¡No! No exactamente mi tempo. Vamos. Soy un manco. ¡Más alto! ¡Soy un puto manco! Eres un blandengue de mierda. Así que dispara el botón de like para derrotar al boss y suscríbete para formar parte de la familia. ¡No, Dom! ¡Es un suicidio! La familia es más fuerte que Sephiroth. Ya que estos son 30 detalles alucinantes de Cuphead. Durante la pelea contra el boss de Bepi el payaso, si prestamos atención al fondo podemos ver unas pirámides. Son las mismas que vemos durante el combate contra el genio del desierto. Y es que si vamos al mapa global, justo detrás de la atracción donde luchamos contra Bepi, está la pirámide de este otro boss. Y es por eso que desde una atracción vemos al fondo la otra, ya que su ubicación en el mapa hace que la pirámide esté justo detrás del escenario de Bepi. Aunque esta localización es en sí una referencia a la isla de los juegos de la película Pinocchio. Bepi es un homenaje a Coco, el payaso de Betty Boop de 1930. Y su color se inspira en el del mismo personaje en un cameo durante la película de quien engañó a Roger Rabbit. Así como en los payasos de la película de 1924, He Who Gets a Slap. Los perros con forma de globo son como los que aparecían en Dynamite Ducks. Y el nombre de Bepi proviene de Tito Bepi, el payaso interpretado por Lon Chaney en Ríe Payaso Ríe. Lo cual al mismo tiempo es un guiño a Pagliachi. Cuando Bepi se monta en el coche de Chucky y trata de atropellarnos, es una referencia a las acciones de Sweet Tooth en la saga Twisted Metal. Y cuando este llora imita a Fatso de Undercover Cops. Y que la pelea sea en una montaña rusa es otra referencia a la que mantuvo Popeye con Bruto en King of the Mardi Gras. Por favor, si hasta la animación de la cuarta fase en la que Bepi emerge es exactamente igual que una de las apariciones de Beetlejuice en forma de Tío Vivo. El sonido de la puerta con dos bocas es el sonido que hace uno de los enanitos de Blancanieves en la película. Los coches son muy parecidos a los de Susie de Little Blue Coupé. Y el fondo de este nivel recuerda al trabajo del escritor Salvador Dalí en la película de Spellbound de Alfred Hitchcock. La tuba está inspirada en algunos de los personajes de la Isla del Jazz de Music Island, así como en Tubi de Tío Vivo. En la segunda parte del mapa, si exploramos la feria detrás de uno de los puestos encontraremos a uno de los miembros de la banda de acapella del carnaval. Que al reunirse con el resto cantarán una canción que nos aconsejará tomarnos un respiro del juego. It's nice to rest your eyes and maybe go outside. Tómate un descanso. ¿Qué dices? No, gracias. Tomad por culo. Voy a seguir jugando hasta que se me caigan las tetas, tío. ¡Sí! ¡Mira cómo descanso! Estos personajes tienen forma de cartel de barbería estadounidense, ya que se trata de un cuarteto de barbería. Un grupo de cuatro integrantes que cantan en estilo barbershop o acapella que se popularizó en Estados Unidos a finales del siglo XIX. El trío de pánico botánico en inglés se llama The Root Pack, en referencia al Rat Pack. Un grupo de 1950 entre los que se contaban actores como Humphrey Bogart o cantantes como Frank Sinatra y Martin. Aunque en realidad este trío se inspira en los tres chiflados. Un grupo de actores cómicos estadounidenses y el diseño de la patata, la cebolla y la zanahoria se inspira en cada uno de ellos. Así como en los vegetales de Gears of an Onion y el misterio de los vegetales frescos. Goopy es un guiño a los limos de Dragon Quest y está inspirado en los personajes de Balloon Land. El ataque que realiza cuando es una lápida recuerda al de los Womp de Super Mario y a las lápidas que aparecen en Swing You Sinners. Al aceptar el pacto con el diablo, si regresamos al menú principal encontraremos la melodía del juego reproduciéndose al revés. Y es que si la copia del juego es pirata, la canción del menú de inicio será distinta. Si la exponemos a un espectrograma podremos ver que aparece el cuerpo del diablo oculto en la melodía, así como su cara y un esqueleto. En el nivel del bosque, el pájaro que trata de picotearnos rinde homenaje al pájaro loco. La música del nivel de la feria está inspirada en el tema Athletic de Super Mario World. Y es que ambos temas se inspiran en Maple Leaf de Scott Joplin. El miniboss del Hot Dog está basado en el perrito del corto de Mickey Mouse de Carnival Kid y los magos son un guiño a los Magikupas de Super Mario World. Si nos mata el cíclope dirá una frase del gigante del cuento de Jack y las judías mágicas. Además, su diseño está inspirado en el del cíclope de la película de Sinbad y la princesa. El personaje con un gramófono en la cabeza llamado Ludwig es un guiño a Ludwig van Beethoven. Y el que hay cerca de él, Wolfgang, es en referencia a Wolfgang Amadeus Mozart. Y si hablamos cinco veces entre ellos, al hablar una quinta con Ludwig, la música global del mapa cambiará a ser solamente para piano. Y si hablamos con Wolfgang, volverá a ser la de siempre. La taza que vemos en el menú de inicio inclinada y la iluminación son un guiño al menú principal de Final Fantasy VII, donde se mostraba la espada mortal de Cloud. Y el mercader que nos vende ítems es un guiño al vendedor de Wonder Boy 3, que también resulta ser un cerdo con un parche en el ojo. Las ranas son un homenaje a Street Fighter. Su apariencia está basada en Ryu y Ken, las luciérnagas que escupen, un guiño a Delsim y su ataque Jogaflame. El símbolo del bisonte en la tragaperras es el de Bison. El tigre es un guiño a Saga. La serpiente al tatuaje de Vega y las fichas con pinchos a las muñequeras de Chun-Li. Ambas ranas también se inspiran en las de Battletoads, pero su color está inspirado en el de Frog and Toad de Arnold Belt y su diseño en el personaje de Flip the Frog. Si hablamos con la tortuga del muelle, esta nos retará a ser pacifistas. Y es que si completamos los 6 niveles de Run and Gun sin disparar ni matar a ningún enemigo, desbloquearemos un filtro en blanco y negro para el juego. Así como un filtro vintage que en conjunto imitarán el estilo de animación y sonido empleados en las películas de animación de los años 30. El baile de Cagney Carnation es el mismo que el de un personaje de Swing to Sinners, que a su vez es una referencia al cómico del Bodeville Monroe Silver. Al igual que este boss intenta ser adorable para luego mostrar su verdadera cara, siendo un guiño a Flowey de Undertale. Aunque el nombre de Cagney se lo debe al actor americano James Cagney, las plataformas son del mismo color que las plantas pirañas y las esporas que se convierten en enemigos, una referencia a las esporas de Blantita. Hilda Berg debe su nombre al Zeppelin estrellado de Heidenberg, aparte de inspirarse en Ben Hoop y Olivia de Topelli. Su apariencia durante su fase final, así como sus invocaciones zodiacales de Sagitario y Géminis, son guiños a Hypnos y otros dos bosses del juego Three Wonders Charry. El bote en el que nos montamos en el nivel del puerto se llama de Lilian, como la mujer de Walt Disney, Lilian Disney. Fue hace 84 años. Tyrus Gardens es una referencia al animador de Bambi, Tyrus Wong, y el hotel Iwerks al co-creador de Mickey Mouse, Up Iwerks. ¡Levanta joder, que te levantes, hostia! El nivel Forest Follies es una referencia a Felling Follies, donde aparece por primera vez Félix el Gato y las plantas carnívoras recuerdan a las de Super Mario. Uno de los jefes eliminados del juego es Pachi Pachi, cuyo funcionamiento y nombre hacen un guiño a las máquinas de pachinko japonesas. Otro jefe eliminado era Jelly de Octopus, que iba a aparecer en un barco y sobre cuya antena podríamos hacer partes. Betty Beat iba a aparecer en el combate contra la patata y nos alojaría pequeñas remolachas. Demon Bat iba a ser un boss del infierno inspirado en personajes de animaciones como Hells Bells, una araña gigante con sombrero de copa, una tostada montada en una tostadora que nos perseguiría y dos minivoces del rey dado que fueron descartados, llamados The Light y Cart, e incluso Goopy iba a poder dividirse en dos. La pelea contra la baronesa Bon Bon es una referencia a The Cookie Carnival y a Somewhere in Dreamland. Y sus diseños inspiran actrices como Clank Crawford en Letty Lynton, Biff Daniels, Betty Grable y Loretta Young, así como en María Antonieta y una frase que le fue equivocamente atribuida sobre las tartas. Aunque sí que fue decapitada y la baronesa puede arrojar su propia cabeza. Incluso que use el bastón como escopeta podría ser una referencia... Nah, se les estaría yendo de las manos ya. Si cuando emerge la cebolla en Pánico Botánico no la golpeamos ni la hacemos llorar, nos ahorraremos esta fase y no hará falta que luchemos contra ella. Sin embargo, ésta hará aparecer un pequeño rábano tocapelotas que nos molestará durante la última fase contra la zanahoria. Al igual que si cuando luchamos contra el genio y éste nos escanea, si nos hacemos pequeños saltaremos también a la fase final. Aunque antes podremos ver un guiño al robot contra el que nos enfrentaremos más adelante. Y ahora, deberemos enfrentarnos a una marioneta muy pequeña de nosotros mismos, que también nos complicará más este encuentro. El nombre del dragón es Grim Matstick, un homenaje al director de animación de Blancanieves, Grim Natwick. Y su combate es muy similar al del Mecha Dragón de Mega Man 2. Así como su forma final se basa en King Kidora de Godzilla y el dragón cálico de 1935. Aunque para la fase en la que comienza a llover, se inspiraron en la tormenta del corto de Disney, El Viejo Molino. Si hablamos con el tenedor del mapa, éste nos asegura que sólo habla con gente de puntuación A. Es decir, que necesitaremos derrotar al menos 17 voces con una calificación de A como mínimo. Y al conseguirlo, desbloquearemos un segundo filtro de dos colores, o también llamado Technicol, a modo de homenaje a la llegada al cine de un sistema de dos colores. Y a las primeras películas precursoras de esta técnica. El genio se llama The Jimmy, una mezcla de dos palabras. Ya que el padre de los creadores de Cuphead se llama Jean, y la palabra genio en árabe es The Jean. De hecho, se inspira en el genio de Aladdin, y sus babuchas tienen forma de lámpara. Por no mencionar que en su última fase, las pirámides que invoca son un guiño a Bill Seifert de Gravity Falls. El boss del pájaro llamado Wally es un guiño a Walter Lanz, creador del Pajaro Loco. Y se inspira también en la animación de Popeye con Osteacin Battle Marino. En el fondo, podremos distinguir una calavera dibujada sobre una roca, en un guiño a la guarida del Dr. Willy de Mega Man. Estamos manqueando, pero estamos avanzando. Los zapatos y guantes de Magman y Cuphead cambian constantemente de color, siendo diferentes en diversos momentos. Esto se debe a que en los antiguos carteles promocionales de las películas de animación, los colores de estos accesorios en muchos personajes variaban y nunca eran los mismos. El mapa principal, Ingwell Island, tiene ese nombre por Out of the Ingwell, de Max Fleischer. El diseño de Cuphead nace de un personaje de un corto de animación propagandístico llamado 1936, al igual que Magman, se inspira en Oswald the Rabbit. El abuelo de Cuphead y Magman está inspirado en Mr. Coffee Pot de Picnic Panic. Si contra el boss de Sally usamos los corazones para hacerle sparry y saltar en su primera fase sobre los pequeños querubines del escenario, esto matará a su marido. Esta romperá a llorar y la siguiente fase será en un convento. Si no hubiéramos matado a su marido, en esta segunda fase aparecerían los bebés que ambos habrían tenido, mientras su esposo nos mira preocupado. Sin embargo, aquí nos ataca a una monja, indicando que esta fue a un convento y aparecerá el mismo cura del comienzo. Y en la última fase del combate aparecerá el esposo convertido en Vos, representando a Dionisio, y su mujer representando a la titánide Selene, diosa de la luna. También aparecerán atacándonos a modo de angelitos los bebés que nunca llegaron a tener y que esta perdió. Así como al final solo aparecerán la monja y el cura en lugar de su familia. La reina abeja y su escenario beben directamente de dos animaciones llamadas Ants in the Pants y Mr. Back Goes to Town. Incluso su gesto con el cuchillo y el tenedor es el mismo movimiento que el de QB de Darkstalkers 3. El capitán Braillebeard se inspira en Pluto y se invade Popeye. Podemos encontrar el logo de MDHR escondido por todo el juego, el cual son las siglas de Moddenhauer, nombre que también podemos ver en algunos niveles ocultos. Al igual que en Pánico Botánico y otros tantos escenarios del juego, vemos escondida la marca ACME de los Looney Tunes. Cala María está basada en Elitza, el segundo boss de Kokuyou para audios, y su segunda fase en Medusa, una de las gorgonas de la mitología griega. Cuando su cuerpo se rompe, este conserva la misma forma que la estatua de la Venus de Milo, y solo quedará flotando su cabeza. Al igual que Perseo, decapitada a Medusa en el mito ciego. El robot gigante puede haberse inspirado en cientos de robots, habidos y por haber en el cine. Al igual que el Dr. Cal, en su fase final recuerda al coche payaso Koopa de Bowser, al Dr. Eggman, e incluso saca una esmeralda en referencia a las esmeraldas del caos, así como también su influencia bebe del Dr. Willy de Pegaman. Pero Dr. Cal debe su nombre a Milt Cal, uno de los animadores de Disney más famosos. Existe un nivel de testeo en los archivos del juego, donde las cabezas que flotan son las de Jared Moldenhauer, uno de los creadores de Cuphead. Si morimos en este nivel, aparecerá la frase de El mismo mensaje de victoria que Sagat pronunciaba en Street Fighter II. Varias armas fueron eliminadas del juego, como por ejemplo el ranger que consistía en disparos que acababan explotando, el arc o un disparo que describía una parábola y el láser, similar al multitiro. Werner es muy parecido a Mortimer, el rival de Mickey en la animación. Así como el gato, se inspira directamente en las primeras animaciones de Tom y Jerry. Y la lata en la que se esconde el ratón es exactamente igual a la lata de sopa de tomate Campbell de Andy Warburg. Sully se inspira en muchos personajes femeninos de la animación, como Olivia o la reina del corto de Blancanieves de Betty Boop, e incluso sus ataques a los de Shizumaru en Samurai Showdown 3. La palabra asbestos en el telón es el nombre del material con el que estaban hechos antiguamente los telones cortafuegos en los teatros, pero fueron retirados debido a que la inhalación del asbesto puede causar incluso la muerte. Y su última fase es parecida al acento de Kefka en Final Fantasy VI. El expreso fantasma esconde un número que coincide con un set de construcción del ego real. Esta pelea es un homenaje al tren fantasma de Final Fantasy VI. Y las diferentes fases de este boss se inspiran en yokais de la mitología japonesa. El espectro ciego es un tenome. El esqueleto gigante un gashadokuro. Y las dos cabezas tienen su cuello como los rokurokui o fantasmas de cuello alargados. Mientras que el fondo se inspira en la animación de Disney The Skeleton Dance. El rey dado está basado en Cap Calloway, un famoso cantante de jazz que participó en varias animaciones de Betty Boo. Y una de las animaciones de su cara es muy parecida a la expresión que tenía el cochero en la película de Pinocho. El diseño del diablo y muchas de sus fases están inspiradas en el corto de James Bells. Así como su fase final es similar a la aparición del Chernabog en la película de fantasía de Disney. Y el hecho de que esté sentado en un trono también recuerda al jefe final de Ghost and Ghost. ¡Cuidado! ¡A explotar! ¡Son demasiadas referencias! ¡No! Eso es una referencia a la peli de amor en Florencia, pero no tengo paciencia para tantas referencias, porque no estoy en tendencias. Todo el mundo usa la wiki para encontrar mierdas que busca, pero tú imitas a Muzca, los dos lo tiramos a tu madre, pero yo sé lo que le gusta. El mejor detalle de Cuphead es este. El jazz, la música, esas notas que están en cada ataque, que suben, que bajan, una trompeta, de repente percusión, un sax, una tuba. La música de Duke Ellington, Scott Joplin, Benny Goodman, Jim Krupa, Fletcher Henderson, Buddy Rich y cada puto artista que alguna vez aportó algo a la música jazz. Están aquí. Y si unimos todo eso con todas las referencias al cine, a los albores de la animación, el trabajo y carrera de tanta gente es enorme tributo a los videojuegos. El hecho de que todo Cuphead tuvo que dibujarse a mano, frame a frame, es una locura. Es toda una jodida carta de amor sincera al arte por el arte. Una oda al esfuerzo, a la pasión y la dedicación. Y cuando le dedicas ese mismo esfuerzo y ganas al juego, aunque te dé una paliza, aunque te olille o te denigre, todo, reintentar una y otra vez cada voz, cada fase, cada referencia, cada ataque, el ritmo, el jazz, la música, todo encaja a la perfección. Como en una enorme orquesta de la que formas parte y entonces te habrás enamorado de Cuphead. Dispara al botón de like si entendiste todas las referencias y suscríbete o Vin Diesel vendrá por ti para que te unas a la familia.